Bueno, ya estamos de regreso y vamos a lanzarnos hasta Guanajuato con Carmen Pizano, donde hay varios temas, los temas vinculados a lo que está pasando en términos jurídicos en torno a una campaña electoral que aún todavía ni siquiera inicia, pero bueno, donde ya el Instituto Electoral recibió denuncias que vinculan al programa de impulso del gobierno estatal con la posibilidad de estar impulsando la campaña política de un precandidato, que es Diego Rodríguez Vallejo. Están señalados el gobernador del estado, Miguel Márquez, varios funcionarios, la propia Secretaría de Desarrollo Social y el propio exsecretario. Y el Tribunal Electoral, como le informamos ayer, devolvió las denuncias, le pidió reponer el procedimiento al Instituto Electoral, señalando que venía muy deficientemente integrado el expediente, muchas omisiones, lo cual no deja de ser preocupante. Y además estaba la explicación que nos daba Carmen Pizano, quien ya está en la línea telefónica para continuar hablando de este tema, de que, bueno, pues el Instituto Electoral de Guanajuato ha cambiado por lo menos cuatro veces de responsable jurídico de la unidad jurídica el que tiene que integrar este tipo de expedientes cuando hay denuncias partidistas. Preocupante entrar a la elección así, con un instituto debilitado en el aspecto jurídico, que es central en el manejo electoral. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Pues mira, comentarse que ya ayer por la tarde, ya un poco después de las tres, y por eso ya nos tuvimos en la chat a la revista de la UNDA, tuve comunicación con el presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Llanes, y para, bueno, conocer su postura sobre esta resolución del Tribunal Electoral y la votación que se está dando en la unidad jurídica y de la contención electoral, que, bueno, como ya comentabas, van cuatro titulares en lo que va del año, que también resulta preocupante. Sobre el tema de la resolución del tribunal, lo que comentó Mauricio Guzmán fue que simplemente eran posturas distintas. Eran, como lo mencionó él, pues sí, maneras de pensar de manera distinta entre el IES y el Tribunal Electoral. No se trata de que el IES haya sido omiso o deficiente, como se expone de manera textual en la resolución del Tribunal Electoral. Para él fueron diferencias de... Y entonces, lo que me dice, ¿está pensando litigar la resolución del tribunal? O sea, ¿va a ir a dónde, a qué instancia se va a dirigir para decir que no, que está bien y el otro está mal? No lo entiendo, ¿no? Es una instrucción, la tiene que acatar, ¿no? Así es, Armando, no... Él habla de diferencia de criterios, pero ahí se contradice un poco, porque dice que el IES no comiso, que solamente se ve con perspectiva distinta, pero que van a acatar la resolución del tribunal y en estos quince días van a estar trabajando para solventar, primero, reponer la audiencia de alegatos y también solventar el resto de las partes del proceso que fueron señaladas por el tribunal. Porque ayer en la entrevista con Mauricio Guzmán primero me comentaba que no iba a ser necesario reponer todo el proceso, solamente la parte de la audiencia de alegatos. Pero entonces lo cuestionábamos de otras observaciones que se hicieron, por ejemplo, el no integrar la denuncia presentada por el Partido Verde ante el INE por parte de Cristófer González, que es el representante del Partido Verde ante el INE, no se integró. Entonces, esta no viene en la parte de la audiencia de alegatos, sino fue antes. Entonces decía, bueno, también esa parte la vamos a reponer. Bueno, entonces no solamente es la audiencia de alegatos. Pero más le valdría ponerse a chambear, ¿no? O poner a su unidad jurídica a chambear. ¿Y qué dijo, por ejemplo, el hecho de que ha tenido una altísima rotación de titulares de esta unidad jurídica? ¿Lo justificó de alguna manera? Que eso no ha influido de ninguna manera, porque la ley o las normas que se siguen son exactamente las mismas, independientemente del titular que esté al frente, o del titular que esté en la unidad técnica jurídica. Entonces, que ahí no había habido ningún tipo de afectación. E incluso los tres titulares de la unidad técnica jurídica ahora trabajan para el tribunal electoral, que salieron del IEX por motivos personales y que ahora están trabajando en el tribunal estatal electoral. Entonces, que habla de la capacidad que tienen, pero que finalmente han sido cuestiones personales las que los han obligado a separarse del cargo. Y que, bueno, el seguir lo que dice la ley no los pone como en un estado de... Gracias a eso no está en un estado como de vulnerabilidad por la rotación que ha habido en la unidad técnica jurídica. Bueno, y veíamos que algunos consejeros, como Luis Miguel Riondea, en redes sociales, manifestaban que querían opinar al respecto. Sí, de hecho, estoy por comunicarme buscando la opinión de los consejeros, Armando, sobre el tema, porque sí hicimos este comentario en redes sociales de Luis Miguel Riondea diciendo que tomáramos la versión de... que tomáramos su versión. Digo, lo hacemos con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, estamos por comunicarnos con el consejero para también conocer la versión de si fueron nada más como diferencia de criterios, como lo manifiesta el presidente Mauricio Guzmán Yáñez, lo que... Pues mira, entre un juez de primera instancia y un magistrado, un tribunal, colegial, etc., puede haber diferencias de criterios, pero siempre prevalece lo que se llama el tribunal de alzada y se tiene que acatar. Así es el tema jurídico. O sea, que en que Guzmán Yáñez no esté de acuerdo, pues va a tener que acatar lo que le dice el tribunal, ¿no? Así es, y reponer esta audiencia de alegatos y ya estaremos pendientes de cuándo sea la próxima. Porque además ni siquiera es una diferencia de criterios, siempre y sencillamente le dicen aquí te faltó a que esto, acá no me pasaste este documento de prueba, acá no investigaste lo suficiente, etc., ¿no? Por eso es omisiones. Sí, porque, por ejemplo, en el que no habían revisado desde el IES las pruebas... Y eso que no se ha dicho algo más grave, Carmen, que alguien pudiera decir que el IEC le está haciendo un favor a Diego Sino Rodríguez Vallejo al mandar un expediente incompleto, eso sería más grave. No lo he escuchado hasta ahora. Lo único que se dice es, pues venía medio chafón. Ajá, exactamente, ¿no? Todavía nadie se mete a un tema más político. Sí, así es, Armando, pero, pues bueno, vamos a buscar recoger la opinión no solo de Miguel Sino, sino de otros consejeros y consejeras del Instituto a ver qué opinan sobre esta resolución del Tribunal Electoral. Y que siga la polémica. Bueno, Carmen, ¿qué está pasando en el Congreso? En el Congreso, Armando, comentaste que hoy se presentó ya como de manera formal o se adoptó la iniciativa ciudadana para Sin Voto No Hay Dinero. Hay que recordar que este movimiento que se ha dado a nivel estatal, no solo a nivel nacional, sino que en el Estado ya también tiene representantes y que han estado trabajando por esta iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, vinieron al Congreso el pasado 25 de septiembre, cuando arrancó el periodo ordinario de sesiones, a presentar la iniciativa. Pero bueno, por ser ciudadanos y demás, no tenemos la facultad de iniciantes, entonces se ingresó como correspondencia para que el resto de los diputados conocieran en qué consiste esta propuesta de ley que ya es una realidad en Jalisco. Y finalmente hoy ya se anuncia que el primer diputado que adopta esta iniciativa para que ya inicie el trámite y es el periodista Jorge de la Cruz Nieto, ya hoy la adoptó el trabajo que hicieron los ciudadanos y él lo reconoce, es un trabajo hecho por las redes totales, pero que necesita de alguien que llegue y la ponga sobre la mesa para la discusión. Y bueno, él es el primero que se suma, todavía hay que esperar a ver si hay algún otro diputado o diputada que quiera también firmar la iniciativa y que se pueda dar el trámite legislativo que corresponde. Hay que mencionar también esa movilización en redes sociales por parte de la red estatal para pedirle a los ciudadanos que le exijan a los diputados que hagan la iniciativa, que la aprueben para que se vea reflejado ya en el financiamiento público a los partidos políticos, recordarle al público en qué consiste esta iniciativa, bueno, pues que se modifique la fórmula para... El criterio, ¿no? Ajá, el criterio para poder entregar el financiamiento a los partidos políticos y que ya no sea basándose en el padrón electoral que se haga el reparto del dinero, sino dependiendo del porcentaje de votos que tenga cada partido, porque eso también nos obligaría a ellos a que busquen la participación ciudadana, porque, bueno, si no, si las ciudadanas no van a votar, ellos no van a recibir dinero. Por eso es un hombre de sin votar no hay dinero. Entonces, bueno, pues comentarte que va avanzando, al menos ya se podrá decir que se va a discutir, pero pues apenas es un diputado, esperemos que sean más y que con este movimiento que se está dando a nivel estatal y que se está dando a través de las redes sociales... Pues Jorge de la Cruz se pone las pilas con esto, ¿no? Sí. Por fuera de su grupo parlamentario. Incluso mencionarte que contrario a la línea que lleva el PRI, bueno, como siempre, no, pero el contrario a la línea que lleva el PRI, porque ya se había presentado por parte de esa facción, o de manera concreta por la diputada Celia González y Lupita Velásquez, una iniciativa para reducir al 50% el financiamiento público, pero siguiendo como el mismo criterio para el financiamiento, que es basándose en el padrón electoral y no en el porcentaje de votos. Entonces, le preguntábamos hoy si, pues también va en contra de sus compañeras diputadas, y él comenta que para él la mejor opción para reducir el financiamiento, para mejorar y fortalecer las instituciones es con el voto sin voto no hay dinero. Por eso es que decidió firmar la iniciativa, y bueno, estaremos pendientes a ver si habrá, hay algún otro diputado que quiera también sumarse a esta iniciativa ciudadana. Bueno, entra, se le dará entrada en… ¿hay sesión mañana? Hay sesión mañana, 37. ¿Se le da entrada y se turna a comisiones? Mañana seguramente se hará la… ya la firmó en Secretaría General, la presentó, bueno, en realidad los ciudadanos la presentaron, pero era como correspondencia para que la conocieran los diputados. Entonces, ya ingresó como iniciativa, llegó hoy a la Secretaría General, se firmó, se entregó, mañana se da cuenta, no sé si mañana vaya a hacer algún posicionamiento desde tribuna el diputado Jorge de la Cruz, eso si no le pregunte, pero ya se da entrada la iniciativa para que se turna a comisión. Muy bien. Solamente será la de asuntos electorales. Muy bien, Carmen. Bueno, correcto, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, de momento creo que lo más importante hasta ahora es… Te saludamos entonces, te agradecemos mucho la información como siempre, y estamos en contacto. Gracias, a nosotros, hasta luego. Bueno, hasta luego.